Y la placa que fue ubicada en el Monumento del Llanero en la plazoleta de la Asamblea era para darle un nombre a este monumento. Asamblea buscará ubicar otra placa con el creador de esta ordenanza. El diputado de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra, aclaró que la placa que fue ubicada en el Monumento del Llanero en la plazoleta de la Asamblea Departamental era para darle el nombre a esta figura, más no para cambiar su creador. Creo que lo que hay es una mala interpretación. En la lectura de lo que dice la placa, primero que todo tengo que decir que le tengo una gran admiración, un gran respeto y un gran cariño a nuestro amigo exdiputado, el licenciado Diego Fermín Linares, lo mismo que a toda su familia. Creo que aquí lo que se hizo fue una mala interpretación de la placa que está allí colocada. Aquí lo que se quiso fue dar nombre al monumento que se colocó en la plazoleta de la Asamblea Departamental. Según el diputado Sierra, los turistas que llegaban a tomarse alguna fotografía en el lugar no sabían cómo se llamaba el monumento. Venían turistas y le decían a uno, allá donde está el viejo ese a caballo. No, eso no es ningún viejo al caballo, eso es un monumento que se hizo y nosotros con la resolución 028 del 2016 le colocamos el nombre al monumento al caballo. Entonces, pues en esa época quien estaba de presidente era el suscrito y por eso aparece mi nombre, porque en la misma resolución se le ordena a la mesa directiva que se coloque una marca o una placa para que la comunidad sepa qué es lo que existe en la Asamblea. El líder político aseguró que anteriormente el monumento alusivo al llanero no tenía ninguna identificación para las personas turistas. No tenía ninguna identificación. Yo creo que lo que la familia de Diego, los hijos del licenciado Diego Fermín Linares quieren, es que se coloque una placa mostrando el nombre de cuándo fue construida, quiénes fueron los gestores, cómo se fue. Creo que en esa época ese fue un error que se cometió y entonces habrá que buscar con la mesa directiva que se coloque una placa conmemorando y anunciando quiénes fueron los que construyeron y quiénes eran los que estaban en el gobierno y quiénes fueron los que propusieron. Esa es otra cosa diferente y por lo que totalmente de acuerdo. Yo creo que se debe hacer una proposición en la Asamblea Departamental donde se busquen los recursos para hacer la placa y hacerle un homenaje a este gran hijo del departamento de Arauca que es Diego Fermín Linares Castejón. Para el diputado José Trinidad Sierra, nunca se hizo con mala intención de darle un nombre al Monumento del Llanero. Si ustedes miran la placa y miran la resolución, fue exclusivamente darle nombre al Monumento que se encuentra en la plazoleta de la Asamblea, Monumento al Llanero, como así lo quisimos llamar por la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental de Arauca buscará la forma de ubicarle una placa con el nombre del creador de la ordenanza, que fue el exdiputado Diego Fermín Linares Castejón.